Por un complot familiar, por un complot internacional, también, también puede ser, también, puede ser, por otras razones. Hoy quería ir a la oficina, de verdad, hoy quería ir a la oficina, pero me entretuvieron diferentes motivos, en especial, mis reflexiones acerca de lo que pasa en... ¡España! ¡Ah! No es posible que quiera coronar una mujer.